Esta mañana, el embajador de China-Taiwán, John Lai, entregó a la primera dama de la nación, Patricia Marroquín, y al ministro de Salud, Carlos Otto, un donativo consistente en medicamentos y material quirúrgico para el Hospital de Amatitlán. La esposa del presidente de la República, Jimmy Morales, manifestó su agradecimiento por el constante apoyo. Acá estamos muy contentos el día de hoy en el Hospital de Amatitlán, aquí con el ministro de Salud, con el embajador, con la directora del Hospital de Amatitlán, recibiendo esta importante donación que va a ser de mucha utilidad para nuestros guatemaltecos. Bueno, es una donación de suministros médicos, de material quirúrgico. Posterior a ello, los niños y niñas en compañía de sus padres, que llegaron a la Escuela Raquel Blantón de Cerezo, en Amatitlán, también recibieron de la primera dama obsequios como parte de los festejos de fin de año. ¡Poneme! Los que están al menos de la tarde, pero ahora aquí solo necesito dos sujetas y más de niños. Estamos allí con los que nos dieron. Este tipo de actividades también se impulsa en otros puntos del país, mediante la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Josep, que tiene una serie de programas de apoyo a menores, adultos mayores y mujeres. Con toda la buena voluntad para que ellos sean felices y vemos a todos los niños con sus padres, eso nos alegra, que la unidad familiar sea lo que reina en estas fiestas de Navidad, que tengan mucha precaución por los cuetes, que piden a sus hijos y pues que disfruten este tiempo y que Dios bendiga a Amatitlán, que Dios bendiga a Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias!